En este video les voy a enseñar paso a paso donde están las ubicaciones de todos los paños para la sastrería. Te va a venir de maravilla este video porque vas a saber exactamente donde tienes que ir para buscar esos paños. Y si estás subiendo de nivel al mismo tiempo, las ubicaciones que te traigo en este video te van a ayudar enormemente para tanto buscar tus paños y subir de nivel tu personaje hasta el nivel 80. Así que dale que nos vamos con el video. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Espero que estén muy bien. Como les dije en la introducción, vamos a ir a ver los lugares donde van a poder buscar esos paños y si estás empezando a subir de nivel tu personaje que te va a venir de maravilla porque son ubicaciones perfectas para subir de nivel también. Así que vámonos a ir rápido. Quiero hacer un video bastante cortico para que vean dónde están los lugares y se acabó el video. Vámonos para allá. Vámonos primero a donde está el juego. Abrimos aquí y nos vamos ahí donde está el mapa. Exactamente dónde está el mapa. Nos vamos a venir acá. Cuando abran el mapa, para empezar, las primeras cosas que te van a pedir, que es los paños de lino, los paños de seda y los paños de lana, bueno, los vas a tener aquí. Vas a irte a Azeroth. Vas a venir a Ventormenta. Esto es para la gente que está en la Alianza. Los que están en la Horda, bueno, en su ciudad principal de la Horda. Van a venir acá. La gente que está aquí en Ventormenta van a venir aquí y donde está esta mazmorra van a ir ahí adentro. Esta mazmorra te va a traer todos los paños que tú necesitas, cualquiera de los tres primeros que te va a hacer falta. Y solamente la seda te va a caer solamente con los bosses. Es decir, cuando tú mates uno de los bosses, que hay unos cuantos ahí adentro, te va a caer la seda. Pero no te va a caer en ninguno de los NFC normales. Y va a decir NFC. Los NFC normales en eso no te van a caer en seda, pero sí te van a caer en los bosses. Vienes aquí y haces cuanta ronda tú quieras, que es una también de las maneras más rápidas de ir subiendo de nivel. Cuando tienes un personaje de nivel bajo, pues vienes acá y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Ahora, esto es para los primeros tres. ¿Qué pasa? Que cuando tú vayas subiendo de nivel ya, esto se te va a hacer mucho más fácil. Que te recomiendo yo que tengas un cierto y determinado nivel antes de venir a meterte aquí adentro. Y ya después vas a poder subir la sastrería a un golpe más rápido. Si vas subiendo de nivel y vas cogiendo los paños, vas subiendo la sastrería igual, pero te vas a demorar un poquito más. Porque vas a demorar el momento ese de subir de nivel, subir de nivel. Simplemente ven aquí. Farmea, farmea, sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel. Y ya una vez que no hayas acumulado bastante, ¿qué es lo que hice yo? Yo iba acumulando y venía aquí al banco e iba poniendo las telas en el banco. Y cuando tenía una cierta y determinada cantidad de tela acumulada, venía y hacía madeja de tejido de lino. Hacía el lino primero, subía los niveles que tenía que subir. Después venía, cogía la seda y subía otra vez. Después venía y cogía la lana y subía poco a poco así. Para la seda y los tejidos mágicos, vamos a venir aquí al Monasterio Escarlata. En el Monasterio Escarlata te van a dar mucha, mucha seda. Uno que otro tejido mágico, pero no mucho. El tejido mágico lo vamos a ir a buscar en otro lugar que te lo voy a traer ahora. Pero recuérdate esto, Monasterio Escarlata, toda la seda que tú quieras te la van a dar aquí. Aquí hay mucha, pero muchísima seda que te digo, te cae y te cae. Es una locura como te dan seda aquí adentro. Para irte a buscar los paños, los paños mágicos, es decir, de los paños de tejido mágico, vienes aquí abajo. En esta ubicación de aquí, aquí, por aquí, por en medio, hay una aldea que está llena de hongo. Usted viene para acá abajo y usted se pone a atacar esos bichos ahí. Y eso es, pero muchísimo, muchísimo paño mágico que te van a dar. Es el tejido mágico, el paño de tejido mágico. Y cae, y cae, y cae. Bueno, de hecho, yo estuve moviéndome por aquí porque encontré alguna otra cosita por aquí adentro. Y me metí por aquí, me metí por aquí, fui dando vueltas. Todo lo que hay aquí, en este lugar, es, bueno, te digo, es tejido mágico, tejido mágico, paño de tejido mágico, paño de tejido mágico y mágico. Es uno atrás del otro. Y los hongo estos que están aquí adentro, lo que te dan es locura. Matas un hongo y te dan 3-4. Vas y matas otro y te dan 2-3. A veces matas y no te dan ninguno. Y tienen un respawn. Esa cantidad de hongo que hay adentro, increíble. Así que vente aquí. Vean viendo dónde está. Aquí. Estamos aquí. Vamos a Kalindor. Y vamos aquí abajo completamente. Un momentito. Aquí abajo completamente. Aquí. En Tanaris. Vienes aquí. Cuando tú vayas para abajo, lo único que tú tienes que hacer es moverte por aquí, por el maíz y por aquí. Te vas moviendo por aquí, te vas moviendo por aquí. Ni vengas para acá va a ser el dungeon que hay aquí. No vayas a ninguno de esos lugares. Ven a la aldea de Borgo que hay ahí en el maíz y usted se mueve por adentro. Y lo que te va a caer de tejido mágico es una locura. Vas a poder hacer todo, todo, toda la madeja de tejido, de paño de tejido mágico que te va a hacer falta. Toda, toda, toda la que te haga falta la vas a poder conseguir aquí. Ahora, ¿qué vas a hacer después para el tejido rúmico donde yo mejor vi que me cayó de todos los lugares que me fui moviendo y me fui moviendo por todas partes? Fue aquí. Aquí. Aquí fue. En la montaña de Rocanegra. Tanto arriba como abajo, cualquiera de las Rocanegra. Pero concéntrate más bien en la más fácil. Si estás empezando y tienes un nivel más bajo, pues vete para la montaña de Rocanegra. Aquí adentro lo que cayó de tejido de paño rúmico fue una locura. Y la hice varias veces, varias veces, varias veces, sin parar, varias veces. Y me iba dando experiencia también, iba subiendo de nivel. Y la fui haciendo y la fui haciendo hasta que me fue cayendo mucho, mucho, mucho paño rúmico. Que es el último que vas a necesitar antes de que cambies después para poderte ir a buscar el tejido a visar. Que ya una vez que termines de famiar todo el paño rúmico que te hace, vas a tener que irte después a Terrayende. Y ya estando aquí en Terrayende, lo único que necesitas hacer para que te caiga. Bueno, donde quiera te va a caer tejido a visar con cualquier mod. Pero lo que sí yo me di cuenta era que haciendo el horno de sangre, que es también la estrategia más rápida que hay para ir. Una de las estrategias más rápidas para subir de nivel también es venir a hacer el horno de sangre. Yo en mi caso con el de acá tengo la estrategia de ir a hacer el horno de sangre solo. Pero bueno, a veces puede estar con un amigo. Hay gente que dice que vienen aquí con dos paladines y juegan y juegan. Palmeas mucho oro también, subes bastante rápido de nivel hasta que ya después se te va quedando chiquito esto. Y entonces hay gente que van cambiando, hay gente que se van metiendo después para aquí arriba. Van buscando la otra, esta otra que está aquí que a la gente le gusta mucho. A mí no me gusta tanto, a mí me gustó más esta. Yo hice esta sin parar, sin parar, sin parar, sin parar una vez detrás de otra. También están estas de aquí abajo. Aquí. Puedes venir a cualquiera de estas de aquí que también te da. Por ejemplo, ahora mismo que estamos con el Lishkin activado, esta de aquí es esta. Esta de aquí abajo, que yo entré el otro día y tengo una misión que tengo que ir a terminarla. Te va dando también tanto experiencia como el tejido bisal, igual que te va a hacer falta. Ahora, ¿qué pasa? Que ya esto es 69. No es lo mismo venir aquí y irte al horno de sangre, que estás entre nivel 61, 63 más o menos, que venir a meterte en la candela hasta aquí, que es nivel 69. ¿Tú me entiendes? Puedes esperar un poquito más. Ir haciendo estos niveles de aquí arriba. Vas recogiendo tu tejido bisal, que te vas dando tejido bisal. En el horno de sangre casi todo te da tejido bisal. Así que vas a ir recogiendo tu tejido bisal. Te vas echando después. Te dices, bueno, ya aquí quiero seguir subiendo de nivel, pero ya esto no me da nivel. Bueno, a lo mejor te vas para acá abajo. Vienes para esta de aquí. Y esta de aquí te va tanto dando experiencia como tejido bisal, que te va a seguir cayendo igual hasta que ya después tú completes completamente. Y ya cuando tú completes, tienes que irte a donde está, a Raja Norte. Vienes aquí a Raja Norte y ya como tú seas, ya tengas el nivel necesario de gran maestro sastre, ya que eres uno de los mejores, bueno, uno de los mejores sastres del mundo, pues bueno, usted viene para acá y viene y empiezas a buscar el tejido de escarcha. Ahora, una cosa importante que vi. Yo, ¿qué pasa? Que al ser sastre, y tú si estás viendo este video porque quieres ser sastre también, te van a caer en uno de los mobs un pergamino que lo vas a poder aprender y te va a dar, te lo voy a enseñar aquí, en los pasivos, vas a tener este aquí. Está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Espérate un momentico. Míralo aquí. Rebuscar tela del norte. Ese de rebuscar tela del norte es el que te va a dar una habilidad de que vas a poder encontrarte las extras en los humanoides de Raja Norte. Es decir, busca donde haya muchos humanoides, usted se va para allá y mata humanoides, mata humanoides, mata humanoides. Olvídate tanto del nivel de esas cosas aquí. Si lo que estás buscando de verdad es mucho tejido de escarcha, usted se va para allá y mata humanoides. Donde quiera que haya humanoides, usted se pone a dar vueltas. También te van a dar tejido de escarcha de cualquier mob que tú vayas matando. Pero bueno, esta, que es el pergamino que me cayó a mí, que yo lo leí y guardé la... Se te queda, se te queda impregnado. Pues vienen los conocimientos que se te quedan. Usted coge, rebuscar tela del norte. Eso, te vas a ir a avanzar los humanoides. Si no, ¿dónde he ido buscando la mayor cantidad de tejido de escarcha que me ha ido haciendo falta? Aquí. Haciendo todas las misiones, porque también estoy buscando la reputación. Bueno, buscando las misiones aquí, en Reposo del Dragón, en el Cementerio del Dragón, o si no, aquí en Sur Drac. Hay mucha, 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 mucho tejido de escarcha también. Y me he dado cuenta que muchos de los fantasmas y los bicharracos que me encuentro por aquí, que le voy para arriba, hago unas pilas bastante grandes, empiezo a hacer daño de área, los voy matando rápido. Y a veces me sirve para ir subiendo de nivel también, que estoy llegando ya al nivel 76 para empezar a volar y todo. Que yo realmente lo que estoy haciendo es disfrutando de mi juego. Yo no estoy aquí corriendo como un loco. Sí, quisiera llegar al nivel 80, empezar a hacer las heroicas, pero yo no estoy famiando como un loco tampoco. Estoy tratando de disfrutar un poco el juego también, ver las misiones, ver las cosas y pasar bien el tiempo. A veces no tengo tiempo para hacer esto y tengo que hacer otra cosa. Bueno, me voy a hacer otra cosa. Pero ya saben, tejido de escarcha aquí en Cementerio del Dragón y en Sur Drac están cayendo muchísimo. Ah, que te van a hacer también aquí abajo en la mayoría de las cosas que vas a hacer al principio. Por ejemplo, en el nexo te va a caer. Te va a caer también por aquí abajo. Te van a caer donde quiera que tú te metas. Aquí arriba te va a caer igual. Es decir, tú puedes ir haciendo la... Yo siempre lo pronuncio mal. As Yol Nebru, vas a poder venir aquí también. En cualquiera de los calabozos, de las cosas que tú vayas haciendo, te va a ir cayendo igual. Pero qué pasa que yo, como te estoy diciendo, en mi experiencia por aquí, mientras más misiones hice y más me fui moviendo, más me fue cayendo las telas. Y aquí igual en Sur Drac es una locura. Deja de verle aquí en mi inventario un momentico. Yo creo que ya... Mira, bueno, mira. Esto fue ayer, en un ratito que estuve jugando. Vean cuántas madejas de tejido de escarcha tengo. Vean, 20, 40, 60, 67. Aquí tengo 7 de tela. Y aquí ya... Esto fue avisar el imbuyo que ya eso no me sirve a... Pero poco a poco aquí. Esto fue en un rato jugando. Ya hice 20, 20, 20, 20. Y para hacer una sola, creo que son 6... Vamos a ver un momentico aquí. Aquí está. Madejas de tejido de escarcha. Te hacen falta 5. 7. No, 5, 5. A ver, a ver. Vamos a hacerle un momentico. Vamos a salir de duda. 5, ya. Te hacen falta 5. Es decir que 20, 40, 60. Por 5 son 300. Es decir que en un rato que yo estuve ahí... Claro, en un rato te digo, un par de horas también, ¿no? Jugando, haciendo las misiones, no sé qué. Las 300 de esas me fueron cayendo entre Cementerio del Dragón y en Soul Drag. Pero te digo, yo me disfruto el juego. Yo no estoy tampoco corriendo como un loco, dando carrera como un arrebatado. Yo voy disfrutándome el juego también. Entonces yo voy, hago los dungeon, las cosas, pero me voy disfrutando el tiempo que voy jugando. Bueno, voy subiendo de nivel, voy haciendo esto, voy haciendo aquello, y en unas dos semanas, más o menos, dos semanitas, yo fui subiendo la sastrería, el encantamiento, que es lo que yo estoy haciendo con este DK. Y ya, bueno, ya después me buscaré un arte después, buscaré otro jugador, otro que me irá haciendo herrero con minería, después me iré haciendo otro de joyería con otra cosa y así. Pero bueno, este que yo lo tengo, el encantamiento con sastrería, me está yendo muy bien. Y realmente, como yo les dije, yo no soy un experto, yo les estoy trayendo a ustedes mi punto de vista, donde yo fui subiendo de nivel, donde yo fui buscándome mis telas, y se lo traigo para compartírselo con ustedes. Si tú conoces un lugar mejor, conoces otro lugar, de hecho, Reynel me dijo estos días que había un lugar también para el tejido avizar, que era una aldea que tenía unos solcos por ahí también. Bueno, si eso está tan bien, me lo dejan en los comentarios igual. Todo lo que sea en pos de mejorar la vida a la gente, que la gente sepa para dónde ir, oye, ve aquí, ve allá, no sé qué. Yo te lo puse donde yo fui y me cayeron todas las telas, de verdad, bueno, es lo que yo te traje en este video. Los lugares donde yo fui, que de verdad había mucha tela, si no, no te lo traigo en el video. Si te caen tres telitas, ni te lo traigo aquí, espero a jugar más, a buscar más lugares, a hacer más cosas, y te lo traigo y te lo pongo en un video. Bueno, estos que yo te traje funcionan y están bastante buenos. Así que nada, no quiero tampoco que esto se nos vaya a 70 horas. Quería que vieran los lugares. Empiezas por abajo, en un calabozo, después te vas al Monasterio Escarlata, después al Monasterio Escarlata, te vas para allá, donde está la aldea, esa de los solcos, en Calindor, abajo completamente. Te pones a buscar ahí tus tejidos mágicos. Después te vas completamente para Roca Negra, que ahí te va a caer todo, 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 todo el rúnico que te hace falta. Cae muchísimo, muchísimo rúnico y también sirve para subir de nivel. Después te va a hacer falta el avizar, pues te vas para allá, para Terra Allende. Buscas tu avizar en el horno de sangre, después te vas para abajo y te vas moviendo por ahí. De todas formas, en todas las misiones que tú vayas haciendo, si estás subiendo de nivel, te van a ir cayendo poco a poco los tejidos avizales. Ahora, lo que yo sí te digo una cosa. Me di cuenta que en el horno de sangre es una locura lo que caía del tejido avizal. Y me puse a hacer el horno de sangre sin parar. De hecho, ya yo estaba en más de nivel 70, que ya salió el Lishkin también, que ya no te da experiencia. Hacer el horno de sangre, y lo seguí haciendo, porque tenía un poco atrasada también la sastrería. Y lo seguí haciendo, lo seguí haciendo, iba sacándole oro también. Y gracias al oro que fui sacándole de ahí también y desencantando cosas y eso, fui subiendo el encantamiento también. Encantamiento se está poniendo un poco caro ahora, ya llegando ya cerca de 350, pero igual poco a poco se va subiendo. Pero bueno, esta que era concentrada con sastrería, ahí te dejo todo. Déjame un like, déjame un comentario, dime qué te parece. Si tienes lugar, no sé qué, me lo dejas en los comentarios igual. Lo importante es que todo mejoremos. Si estás interesado en jugar y no tienes gente, no tienes alianza, no tienes nada, pues te vas para Telegram. Tienes ahí la descripción, en la descripción tienes el link. Vete para Telegram, te unes a la comunidad, también tenemos otros juegos, tenemos juegos en FTN, tenemos mil cosas. Pues te vas para allá, y ahí tú preguntas, ¿dónde está el grupo? Tenemos un grupo nada más que para el World of Warcraft. Ahí están los farmers, ahí está la gente que vende el oro, ahí está la gente que hace todo. Bueno, todo el mundo está ahí adentro. Pues te esperamos ahí. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.